El mural no lo queremos nada más como testimonio de que allí estuvimos, que allí lo dejamos ahí. No, el mural se va a aprovechar en el sentido que se van a, primero, invitar a, obviamente, a las instituciones educativas, a la ciudadanía en lo general, para que lo admiren, para que lo gocen, pero al mismo tiempo, para que se instruyan, para que se informen, para que se eduquen, porque se van a instalar pantallas con un software, y mi querido Gaitán, con un touch green, o algo así, en el cual se va a poder consultar y mediante una luz va a enfocar determinada parte del mural, y va a haber en la pantalla información al respecto de tipo visual y auditivo. Entonces, el mural va a quedar como un testimonio que esperamos que, con la generosidad que ya nos han mostrado ustedes, de darle difusión para que la ciudadanía lo visite, pero también con el compromiso que el propio Congreso y las legislaturas que vengan, pues le dan difusión y la invitación a la ciudadanía e instituciones educativas para que puedan compartir esto.